Domingo 14 de julio de 2013 Asunto inédito 15 en el ciclo alternativo 14 En el ciclo biológico 4 horas 48 minutos Aquel que tú crees que ha muerto No ha hecho más que adelantarse en el camino Lo dijo Lucio a Neoséneca Y para mí supone un misterio Comprender por qué lo dijo un estoico Que es en el estoicismo Donde la historia de Diana Uribe Sitúa el inicio del concepto de los derechos humanos Que no así la idea de la democracia Que es antecedente porque esa es griega Igual que la economía del bien común Es posterior en siglos Porque se corresponde con la actualidad Pero los estoicos de Diana Uribe Dicen que exactamente no sabes Si existe un sentido para todas las cosas en la vida Pero ya en palabras del emperador Marco Aurelio El sabio del siglo I Y también de origen hispánico Que todos tenemos el deber de reducir la crueldad En la comunidad humana Y de fomentar la amistad Que queriendo conocer algo más de su pensamiento En una traducción de sus meditaciones Leo lo siguiente que me asombra La duración de la vida de cada uno es irrelevante Un paso para ver el enorme abismo de tiempo detrás de ti Y antes de ti en otro infinito porvenir En esta eternidad de la vida de un bebé de tres días Y la vida de un Néstor de tres siglos Se funden como uno solo Que he tratado de averiguar a que Néstor Él se refiere Pero entonces no me ha sido posible Pero el hecho es que si no creemos en la universalidad Según esta profesora No podemos desarrollar la idea de igualdad Es decir que todos somos partes de un todo universal Y que el mundo debe dejar de dividirse En estos son bárbaros porque son herederos de su cultura Y nosotros civilizados Porque somos herederos de la nuestra Asumiendo la realidad De que todos somos ciudadanos del mismo mundo Y de ahí el cosmopolitismo Entonces en esos universos genómicos De una tarde de la pueblo de Maliayo Surge y esto sur de Menéndez lo sabrá Porque se encontraba también allí El pueblo en demanda de salud Un mural de Diego de Rivera Que lo que dijo fue que él devolvía al pueblo Lo que de la herencia artística de sus ancestros Había podido rescatar Que fue un encargo que le hizo al Hospital de la Raza En 1951 Poco antes del otoño Y que finalizó un 28 de noviembre de 1953 Así que no me ha quedado otro remedio No hubo orígenes sectarios para comenzar Porque solo el ciudadano libre Tenía derecho a ella Y las mujeres no lo eran Y las mujeres no lo eran Ni los esclavos Y esta sociedad Atenida se proliferaba Sobre la existencia del esclavo Pero resulta que la no-raza Se gestó en el advenimiento De nuevas corrientes antropológicas En la década del 50 al 60 Y por eso José María González Que es doctor en Antropología De la Universidad de la Sorbona Francesa Dice que las razas no existen Ni biológica ni científicamente Que los hombres pertenecen por su origen común Al mismo repertorio genético Y que las variaciones que podemos constatar No son el resultado de genes diferentes Y si de raza se tratara Solo habría una sola raza La raza humana Que efectos del Hospital de la Raza de México Y de su mural Que también recibe el nombre De la historia de la medicina en México Para mí, hoy por hoy Esto se ajustará a la realidad Porque si yo quisiera recorrer La historia de la medicina de mi país Eso no me sería posible Y sin embargo con la de México Podría hacerlo si lo deseo Porque al país Le han dado esta opción Para que pueda ser consciente De sus progresos Y al dárselo al país Nos lo ha dado el mundo entero Que tenemos otra postura A la que convidar Que es la que representa David Duque Separatista blanco De los Estados Unidos Dos veces candidato A la presidencia De los Estados Unidos Que denuncia Y detesta la globalidad Y rechaza el argumento De que la diferencia Entre los hombres Sea únicamente superficial Y esté basada En la apariencia Del color de la piel Los ojos y el pelo Solo que tanto el profesor De la Sorbona Como el separatista blanco Son coincidentes en algo Y en algo Mismamente con los griegos Y se trata de los hombres Nunca hablan de nosotros Los seres humanos Así que David Duque Pretende que nos fijemos En cómo saltan Y esplintan los africanos Frente a cómo dominan Completamente Los deportes Que demandan Gran fuerza Y control muscular Los europeos Y los asiáticos Pero a cambio No nos habla De la no violencia De Gandhi Ni lo hace del sueño Que tuvo Martin Luther King Y sin embargo Es Barack Obama Quien marca El teléfono De Vladimir Putin Y le pide Que no decancha Snowden Es técnico de la CIA Que ha decidido Dar la cara Y descubrirle al mundo Cómo es que funcionan Los programas De espionaje americanos Mientras En el sexto encierro De los San Fermines Se forma un tapón Que iguala a los mozos Y a los toros En la entrada del coso Y tan impacientes Experimentaban unos Como los otros Pero Como se escuchaba Hay que ser muy macho Para correr delante de un toro Y no sin embargo Estar muy loco Así que podríamos mencionar A Mark Pagel Un biólogo evolutivo De la Universidad De Reading Que denuncia Abiertamente La censura intensa De la manera En que se nos permite Pensar y hablar De la diversidad De la gente De la tierra Así que oficialmente Todos somos iguales Y no hay razas Pero a cambio Podemos decir que Pertenecemos a etnias O poblaciones distintas Siendo lo primero Según la RAE Una comunidad humana Definida por afinidades Ciencias sociales Lingüísticas Lingüísticas Culturales Etcétera Y lo segundo Un término característico De las diferentes geografías Que yo aquí Lo que observo Es la misma desavenencia Existente De las ciencias sociales Con la teleología De la biología Así que creo que Etnia y población Son los equivalentes A la teleonomia Así no puedo Vivir sin ti Pero contigo me muero Con el que ironizaba Jaldane Creo recordar Que en los años 30 Pero mire usted Te diría Querido profesor Que significado Le atribuirías Tú a las serpientes En la obra mural De Diego Rivera Porque esos árboles Con fruto Que crecen Bajo la luz solar De dos culturas distintas Bajo la luz Que las ilumina Entierran Sus raíces En ellas Porque una Pareciera Que se enfrenta Con sus mandíbulas A la vida Y la otra Con sus feroces Mandíbulas A la muerte Amén